AstraZeneca de Oxford es una vacuna que sigue los principios de la logística tradicional que ha venido teniendo el ministerio. ¿Qué pasa? Desde el punto de despacho de fabricación llega en avión o llega en puerto al aeropuerto El Dorado. En el aeropuerto El Dorado se baja en contenedores debidamente preparados, se lleva a las bodegas centrales del ministerio que quedan cerca del aeropuerto. En ese mismo sitio se hace el proceso de nacionalización de la vacuna. La bodega tiene alrededor de dos mil metros cuadrados contemplada en tres espacios, un espacio en un área seca para el tema de almacenar jeringas, diluyentes, medicamentos, un espacio de congelación en el cual hay dos congeladores, dos refrigeradores de 2 a 8 grados, hay un ultracongelador de 20 grados utilizado para la vacuna de polio y hay un gran refrigerador con tres espacios, dos de refrigeración y uno de congelación y adicionalmente una tercera área donde se desempañan todas las labores administrativas. La vacuna llega a esa bodega donde se hace todo el proceso de organización. Esta bodega central permite el almacenamiento de 50 millones de vacunas. En este momento tiene un tope, una disponibilidad del 50 por ciento de su área disponible. Desde esta bodega donde se tienen todos los mecanismos de seguridad, se va en transportes debidamente refrigerados cumpliendo todas las condiciones de seguridad a los departamentos y los distritos. Hoy tenemos 37 bodegas de almacenamiento de vacunas que igualmente tienen una ocupación promedio del 50 por ciento. Todas estas bodegas están certificadas por la OPS, certificadas por el INVIMA y cumplen todos los requisitos de habilitación. Todo este proceso se mantiene en toda la cadena entre dos y ocho grados. De esas bodegas de los departamentos salen en sitios refrigerados a las IPS, donde igualmente hay una cadena de frío donde se mantienen estas vacunas hasta el momento de aplicación. La segunda vacuna, que es la vacuna de ultracongelación, que es una tecnología nueva que requiere este tipo de temperatura para conservar el biológico, las adquirimos por dos mecanismos. Un mecanismo que es la compra bilateral directamente con Pfizer y otra a través de la estrategia COVAX. En el mecanismo bilateral que pudimos trabajar en todas las negociaciones, se determinó una logística distinta. Voy a mencionar esta primera. La vacuna llega al aeropuerto desde las plantas de Estados Unidos y Bélgica a un punto determinado del Ministerio de Salud. El Pfizer dispone de unos contenedores debidamente refrigerados que coloca desde el punto de despacho hasta el punto donde nosotros le determinamos, bien sea las bodegas territoriales o bien sea las IPS. Desde esas bodegas territoriales o desde las IPS se pueden almacenar durante cinco días a dos a ocho grados, que es la cadena de refrigeración que tenemos y ahí se hace el proceso de aplicación a todos los usuarios.